Bienvenidos a Mascotas Tú mataste a mi madre Tú mataste a mi padre Y tú mataste a mi hermano Pero no podías matar a mí A mí, a mí, a mí, a mí ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! Oh, no no Oh, no, no Oh, no, no ¡Puera, anda, tío! ¡Ella no, tú bien, conmigo! ¡Tú bien, conmigo! Toma, yo, nacerse, él te va a pegar, tú. No, Emberlie! Tienes derecho para ir a la trita ya. Vamos, vamos a buscar, vamos conmigo. ¡Gracias!